Nosotros seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la calle a esta hora, estamos muy pendientes de este centro de la ciudad, de este centro de la capital aragonesa, de este paseo de la independencia donde, como ven, está completamente abarrotado de gente que están saliendo en estos momentos desde la plaza de Santa Ingracia y que descienden hasta la plaza del Pilar. Paloteados en directo también en esta ofrenda a la Virgen y también cantándole a la Virgen, como estamos viendo en estos momentos, desde el escenario de la plaza del Pilar. Además vestidos, excepto dos, ¿verdad? Vestidos, como ha dicho Fernando Maneos, de civil. De civil, hoy visten de civil. Sí, no sabemos de qué grupo estamos hablando, pero puede ser una coral, ¿eh? Sí, son tres de las siete corales que han cantado esta mañana dentro de la Eucaristía que han salido a la plaza a cantar el Ave María de Julio Domínguez. Vamos a escucharles. ¡Gracias! 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 Bueno, pues escuchábamos a esas corales, corales que han participado en la misa pontifical del interior de la Basílica del Pilar y que después evidentemente han querido salir, han salido al exterior para cantar también a los pies de la Virgen. Ocurren muchas cosas en Zaragoza hoy, van a seguir ocurriendo durante todo el día, son muchas las actividades programadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para dar vida a la ciudad en un día como hoy. Y una de ellas es un elemento que muchos recordarán de cuando eran jóvenes, que ha sido recuperado y que sigue teniendo mucho éxito. Es el Tragachicos y allí ha estado nuestro compañero Imanol. Otro clásico de las fiestas del Pilar que no puede faltar es este famoso Tragachicos que gusta a niños y a muchos mayores también. Oye, ¿siempre venimos aquí después de la ofrenda con los niños? Sí, sí, como está cerca ellos y se lo pasan bien, pues así disfrutan. ¿Los han portado bien como para atraerles o no? Pues sí, bastante bien. Han sido pacientes. Han sido muy pacientes, para el madrugón que llevan, demasiado pacientes. Madrugón y frío, que mira que hoy... Bueno, sí, pero ya ahora sí que calienta un poquito y oye, por la mañana hacía más fresco, sí. Oye, ¿qué tiene esta atracción tan clásica que gusta tanto a los niños? Pues ojo que es un tobogán como en cualquier parque de aquí, les gusta a todos. Mide 5 metros, ¿no? Pues hoy es muy alto, es divertido. ¿Usted por qué cree que gusta tanto este tobogán? Porque los toboganes a los niños les encanta. Como es una cosa que usan en todos los parques, pues esto les anima más. Pues nada, voy a preguntar a algún niño a ver si es verdad que les gusta o no. A ver, este campeón. Anda. Hola. No te asustes. ¿Te gusta el tragachicos o no? Bueno, mucho. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te parece la sorpresa de la tele? Muy bien. ¿Te gusta el tragachicos? ¿Por qué te gusta? A ver. Porque es muy guay. Pues nada, oye, si todos los niños de Aragón, que sepáis que el tragachicos estará en la Plaza San Bruno hasta mañana por la tarde. Así que si queréis pasaros tan bien como esta cuadrilla de niños, ya sé dónde está. Gracias, Imanol. Bueno, pues es una de las atracciones que ha recuperado el Ayuntamiento de Zaragoza y que pueden disfrutar los chavales todavía hasta mañana, mañana último día de fiestas. Contenúan una ofrenda tremenda, María José. Magnífica. Magnífica, sí. Estamos disfrutando muchísimo porque da gusto ver la ciudad como está hoy. Hombre, es que además, sabiendo lo que la ciudad hace para preparar, y digo la ciudad todos, los sectores municipales, los jardineros, los funcionarios, la ciudad se engalana para recibir y para vivir un día como hoy. Si el tiempo acompaña y el personal responde, es decir, si los oferentes son cada día más, pues indudablemente es un motivo de satisfacción. Ahí tenemos un pequeñín de los que ya tienen cara de cansadillos. Mientras las flores van, yo no sé dónde ponen ya los... No, no lo sé, no lo sé. Estamos hablando de una ofrenda de flores que, como decimos, tiene su origen en 1958. Es cuando se, bueno, se institucionaliza esta ofrenda de flores. Cuando el concejal Rodeles, sí. La copia de Valencia, la ofrenda de flores valenciana la trae y, además, durante los primeros años se regalaba las flores a la ciudad, no los claveles, se los compraba el propio ayuntamiento y los regalaba. Pero yo creo que cuando vio la cantidad de gente que se sumaba, dijo, esto no puede ser, recorte. Así es. Y al principio fueron el primer año las 2.000 personas y, como ocurre casi siempre entre nosotros, a los 10 años ya era un acto absolutamente tradicional. Y, sin embargo, es muy joven. Ahora ya es un poquito mayor. Pero quiero decir que a los 10 años era ya de siempre. De siempre. Absolutamente, sí. Además, copaba también las portadas de los periódicos del momento, del entonces. Sí. Si era titular de portada de los diarios, hasta hoy, mañana. Bueno, hoy en los informativos de Alagón Televisión van a ustedes a conocer la dimensión de esta fiesta. Nuestros compañeros habrán estado recabando, sin duda, toda la información a lo largo de la mañana. Y mañana será la imagen de portada de todos los diarios, sin duda. Diarios que ya se vuelcan absolutamente en el día de hoy con ediciones en las que se abunda en lo que supone esta festividad. Estamos en el interior. Estamos en el exterior. En el exterior. Ya sale, sí. La procesión. Es la procesión después de la mesa pontifical que ha tenido lugar a las 12 del mediodía y es el momento en el que esa otra virgen del Pilar, esa peana que ustedes ven, sale y solo lo hace hoy a procesionar por la plaza del Pilar. La imagen está en el joyero de la Virgen, guardada, hasta el día del Pilar, que sale fuera, es una réplica de la imagen que está en el camarín, y sale fuera para ser, en unos casos, aplaudida y siempre admirada por las personas que llenan esta hermosísima plaza de las catedrales. Veíamos ahí a los infanticos también, recibiendo esa figura, y después a todos los sacerdotes que han concelebrado esa misa pontifical. Ese infanticos es otra de las figuras populares de esta ciudad. Ayer yo tuve el privilegio de oírles cantar en la misa de ocho en el templo. Le vemos a la Virgen. Ahí está la Virgen, que es de Federico Torralba, que es de 1620, obra de Miguel Cubeles. Es una pieza realmente esbelta, elegante. Y como ustedes ven, se diferencia de la Virgen que hay en el camarín, y también de la que está recogiendo las flores, en la que no lleva a un niño Jesús en sus brazos. Está atachonada de ambiente joyas. Es una imagen muy, muy airosa. Lleva pedrería y perlas. Y no sale más que en las grandes solemnidades. Esta mañana veíamos como... Ahí están viendo un primer plano de esa Virgen con las joyas que lleva. Todo lo que ustedes ven son joyas preciosas, son perlas auténticas. Y en el manto que cubre a la Virgen también lleva embarazadas. Cada una de las estrellas, sí. Son todo donaciones. Es una imagen procesional en plata dorada. Siglo XVII. Que fue regalada por Bartolomé Morlanes, que es descendiente de esa célebre familia de los artistas de este nombre. Esta mañana veíamos como adornaban con... Con la bestia, en 50 docenas de claveles blancos. Eso es. Y como curiosidad nos decían que, bueno, esta figura, sobre todo en la parte baja de la peana o del... Casi enfrente, me parece que es en la parte de delante, sí. Que lleva a la Virgen del Rocío. Lleva una reproducción de la Virgen en su advocación de la Virgen del Rocío. Y también nos cuentaban que ocurre lo mismo en el Rocío. Que la Virgen del Rocío también lleva, cuando la sacan a pasear en la aldea del Rocío, lleva en esa peana, en esa... Una imagen chiquitita. Son imágenes pequeñas que no podemos ver ahora, pero que representan la hermandad entre estas dos advocaciones. La Virgen del Pilar y la Virgen del Rocío. Cuando sale la Virgen del Pilar, lleva a la Virgen del Rocío. Y cuando sale el Rocío, lleva a la Virgen del Pilar. De nuevo, claro, es otra de las circunstancias que van a ralentizar la ofrenda de flores. Porque evidentemente en este momento acaban de paralizar la ofrenda, como ocurre todos los años. Hay que recordar en este momento, que es cuando la Virgen está en la calle. Y es esta procesión muy breve, pero muy simbólica y muy litúrgica. Desde el 12 de octubre. Están enfrente los timbaleros, como decíamos, el símbolo también de la ciudad. Figuras que se remontan al 16, cuando ellos anunciaban la presencia del rey. Son tres figuras que se mantienen en Zaragoza y que abren todos los desfiles municipales. Ahí está la Virgen con su corona y collar de perlas. Y esa perla que puede verse, que lleva colgando, plata dorada. Y una imagen de la cara como ciertamente aniñada, parece... Tenemos también quien empuja la... Bueno, es el momento en el que el... Presidente del Cabildo, Monseñor Almor, está entregando las flores. También Monseñor Ureña, acaban de entregar... Monseñor Ureña también, el alcalde de Zaragoza. De nuevo vuelve a entregar gladiolos blancos. Sí. En esta nueva entrega. Suele ser una misa a la pontifical que está concebrada por numerosos sacerdotes llegados... Bueno, pues de distintas parroquias, siempre usando invitación por parte del Cabildo. Sin duda es la misa más importante del año. Es una ceremonia espectacular, litúrgicamente hablando. Es una ceremonia en la que participan, como dices, muchos sacerdotes. Viene siempre un cardenal o una representación. En este caso ha sido desde Roma. Y tiene, bueno, pues toda esa vistosidad, esa belleza de las ceremonias litúrgicas. Y cómo cambia el ritmo, ¿verdad? Y el color de la plaza en función de lo que esté ocurriendo. En unos minutos, hace unos minutos, veíamos, por ejemplo, la casa de Andalucía de Teruel cantando encima del escenario. Y en estos momentos los infanticos... Entregando. Entregando las flores. Y también ellos suelen, habitualmente, subir al escenario para cantar. No sabemos si lo harán ahora, pero suelen cantar un Ave María también, los infanticos. Vamos a la Virgen del Pilar. Estos días tienen trabajo los chiquillos, ¿eh? Ayer estaban cantando a las ocho, antes de ayer también. Hoy de madrugada, pero antes de la misa... Hoy de madrugada, la misa de infantes, a las cuatro y media. Lleguemos al grupo de casetas esperando a que se desaloje la plaza y puedan continuar con esa ofrenda. Realmente hay dos paradas en el fluir de la ofrenda. La primera es la salida del municipio para entregar las flores a la Virgen, para participar en la ofrenda floral. Y la segunda es la salida de la imagen de la Virgen, que como dato curioso, ustedes lo pueden ver, efectivamente, no lleva al niño. No es la imagen gótica que está en el camerín, sino que se sujeta ese manto. Sí, es una diferencia, la gran diferencia, ¿no? Y también la corona. La corona de esta Virgen es una corona distinta a... Como real, ¿no? Es una corona como real, sí. Mientras que la Virgen del Camarín es de otro tipo. Es una corona y esta que están viendo también. Evidentemente esta es una reproducción exacta de tres metros, mucho mayor, evidentemente, pero es una reproducción exacta de la que se encuentra en el camarín. Y seguimos escuchando a corales, a las corales que han participado en la misa pontifical, cantándole a la Virgen. Repetimos, hoy era un homenaje. Un homenaje, además, muy sentido, porque Gregorio Garcés, organista que fue del Pilar de Zaragoza, fue una persona muy querida. Empezó también muy joven, fue organista en Huesca, después estuvo aquí en Zaragoza. Y para celebrar el 25 aniversario de su fallecimiento, se decidió hacer este acto de las siete corales participando en la misa con la soprano Pilar Torreblanca como solista. Está siendo un 12 de octubre estupendo en Zaragoza capital. Esperamos también que lo esté siendo en Calanda y en Fraga, donde también celebran a la Virgen del Pilar como su patrona, y donde también suene como suena en Zaragoza la Jota y la Castañuela. Las fiestas del Pilar no acaban hoy. Mañana, día 13, es un día también clave. Hay dos grandes acontecimientos. Muchas de las personas que han salido hoy a depositar las flores de las casas regionales presentes en Aragón salen mañana para protagonizar la ofrenda de frutos, que es sin duda un espectáculo también vistosísimo, muy bonito, porque allí las flores se sustituyen por frutos que van directamente al refugio y que esa institución tiene que dividir entre aquellas otras que atienden a los más necesitados. Y por la tarde está esa joya de cristal y sonido que es el rosario de cristal. Ambos actos podrán ustedes verlos también en directo en Aragón TV. Nuestros compañeros transmitirán mañana tanto la ofrenda de frutos por la mañana como el rosario de cristal por la tarde. Continuará la ofrenda de flores también esta tarde. Nuestros compañeros de Aragón en Abierto han preparado un programa especial que comenzará a las cuatro y media de cuatro horas para poder llevar hasta sus hogares todo lo que ocurra, porque como comentábamos al principio de esta retransmisión con el coordinador de la ofrenda, antes incluso los coordinadores iban a comer a casa. La ofrenda era muy rápida y acababa enseguida, pero estamos viendo cómo año tras año esto se prolonga. Gracias a Dios, gracias a la devoción a la Virgen y al interés por salir, y la ofrenda se prolonga hasta las ocho de la tarde. Y mientras tanto en la Plaza de España se hace lo que se puede, es decir, se hace una exhibición de baile de cintas, uno de los más antiguos también en Aragón, que se han ido recuperando. Y es una forma, además de no perder los nervios, de distraerse. En estos momentos la ofrenda está parada, así lo dicta el protocolo litúrgico, la Virgen está afuera, está en la calle y está la ofrenda parada, por lo cual los grupos que se encuentran a mitad de recorrido, bueno, pues están mostrando lo mejor que saben. Y ahí están bailando, no sé qué grupo es, hemos de decir que hasta ahí no llegamos, hasta ahí no... Pero de cualquier manera, otros que visten, pero este sí que es el traje de campesino, campesino. Plaza de España de Zaragoza, que cambia su fisonomía cada día del Pilar. Bueno, desde las nueve de la mañana, Aragón Televisión ha llevado hasta sus hogares, o estamos llevando hasta sus hogares, la magia de una fiesta, de un día tan importante para Aragón, para los aragoneses, para España y para la hispanidad. Hoy celebramos el Día del Pilar, lo estamos celebrando desde primera hora y lo celebraremos durante todo el día. Y a Zaragoza está hoy más bonita que nunca, más gente que nunca y con más ganas que nunca de disfrutar de la fiesta. María José, ha sido un placer contar con tu presencia hoy. Gracias, es una forma estupenda de celebrar el Día del Pilar, estar con vosotros. De reencontrarnos en un día importante además, sabemos, para María José, porque está esperando un nieto que puede venir en cualquier momento. Sí, puede transformar también nuestras vidas. Su generosidad ha hecho que haya mantenido su compromiso con nosotros, y haya estado aquí desde las siete de la mañana, eso sí, con el teléfono pendiente. Yo sé que llegará bien, porque una de las cosas que le he tenido que decir a la Virgen es una aurica corta, por favor. Una aurica corta. Pues les dejamos, ya saben que esta tarde a partir de las cuatro y media, Aragón en Abierto vuelve en directo desde el centro de Zaragoza para llevarles hasta sus hogares el resto de la ofrenda de flores, que todavía continúa. Y a las dos en punto, servicios informativos, con el resumen de todo lo ocurrido esta mañana. Disfruten del Día del Pilar, sean felices. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós.